Capricornio Mi vida, cosas básicas Anúnciate de la manera más económica O sea, no necesitas pagar Anuncios en televisión Pon carteles en todos los postes Y en todos los negocios que hayan a tu alrededor Que te den chance Pon ofertas, afuera de tu negocio Pon hoy 30% de descuento Hoy en la compra de dos productos El tercero a la mitad de costo, etc Créeme que si te pones así bien creativo Para hacer cosas, para que la gente te vea Tu negocio se te va a ir a las nubes Si tu negocio no ha despegado como debería Es porque tú no has hecho estas cosas Que a veces son súper básicas Tú eres una persona tan inteligente Y tan compleja Que de pronto te vas a las cosas demasiado En las esferas Y si, si yo hiciera y no sé qué Y se te olvida que hay cosas súper básicas Que a veces de tan básicas las omitimos Entonces, sé básico Buenas ofertas, buen trato a las personas Promociones una vez a la semana Los productos que quieres sacar más rápido Pues esos promocionalos Ponte unas cartulinas fluorescentes Que digan Si te compras dos, te regalo el tercero O te descuentan el tercero Etcétera Incentiva a tus clientes Para que entonces ellos vayan con mucha motivación Mucha más motivación a verte Porque ahorita estás en el foco Estás en el reflector Aprovechalo Y sacarle provecho Si no tienes un negocio Si estás en tu trabajo Haz muy bien las cosas Pero aparte trata como de cantarlas un poco Así de Mira jefe, ya terminé Y lo hice yo solito Y no sé qué Para que el jefe se empiece a dar cuenta De todo lo que tú estás Solucionando por tu cuenta De todo lo que has implementado Para bien en tu puesto Etcétera En el amor estás muy bien aspectado Aunque mi vida Veo que si tienes ya tiempo con tu relación Tu relación está entrando un poquito en monotonía Es momento de que Salgan Disparate Váyanse de viaje Váyanse siquiera de fin de semana Bueno váyanse siquiera al cine En la noche caray Pero cambien de aires Renueven su relación No te esperes a que sea tu pareja La que se renueve O hasta que de verdad la relación ya esté mucho más Amoladita Ahorita, hoy, en este momento Hazlo Tu relación vale la pena Por algo estás con esa persona Si no tienes pareja mi amor Veo que vas a conocer a alguien A alguien muy pronto En un área libre No sé si sea un parque No sé si sea un bosque Pero veo que es un área despejada Y veo como con mucha naturaleza Entonces trata de ir a esos lugares Y claro ve de manera afable Así de en buen plan Para que precisamente si vas a conocer a alguien Pues también se anime a acercarte A acercarse Y a sacarte plática En la salud estás muy bien aspectado Estás alegre Estás contento No tienes problemas Solamente te pido Si fumas Deja de fumar mi vida Porque acuérdate que fumar Puede causar cáncer Y cositas Muy feitas Entonces Ten mucho cuidado Bájale A lo mejor no puedes dejar totalmente de fumar Pero si puedes dejar No sé de fumar Toda una cajetilla A empezarle a bajar Hasta que a lo mejor Logres nada más fumarte Un cigarro al día Si se puede Inténtalo Pero de salud Estás muy bien aspectado Solamente bájale A los excesos de las cosas En las que a lo mejor Tienes alguna adicción Como puede ser el cigarro Como puede ser Las azúcares refinadas Etcétera Entonces Fuera de eso Estás muy bien Bueno Si te gustan estos videos Por favor no olvides darle like Y no dejes de suscribirte Aquí a tu canal de Cabeza Térica Les estoy ofreciendo taroterapias ¿Qué son las taroterapias Bane? Mira Por lo general Una lectura de tarot Nada más te avisa Tienes este problema Tienes esta circunstancia energética O esta enfermedad O esta asalación O esta complicación Etcétera Y no te dan más remedios Y los remedios Los rituales Y todo eso Te los darían aparte Y obviamente Cada uno con un costo Exorbitante O incluso te van a salir Con que Tienes tal situación Y para que yo te la resuelva O para que yo te encienda la veladora Son otros mil ocho mil más Y te sacan ahí horrible dinero Una taroterapia integral Te maneja Desde la lectura del tarot Conforme se va dando la lectura Los rituales Las armonizaciones Y los hechizos Que vayas necesitando Como siempre se los digo En este canal Todo es de magia blanca Es decir Todo es para tu bien Para tu salud Para recobrar tu matrimonio Para recobrar la salud La abundancia Todo para bien tuyo Y de las personas Que estés preguntando Durante tu taroterapia Todo englobado En el mismo costo Y enseñándote Para que tú lo hagas A partir de septiembre Un costo preferencial 30 dólares O 300 pesos mexicanos Como vemos De todas formas Es un costo Súper accesible Verdaderamente Sigue siendo un precio Preferencial Para ustedes Porque quiero Que sin importar La situación En la que estés O en donde estés Puedas Y te alcance Para tener tu taroterapia Y accesar A esta ayuda Que les estamos Brindando Con todo amor